Pueblo de Puerto Rico, como está el puerco en este país. Ya veo que es que ustedes nunca creyeron. No podemos sacarle los dos, tres, cuatro ojos al pueblo de Puerto Rico. Se supone que somos hermanos. ¿Todo que yo les he dicho? Ustedes me dieron la pata, aténganse a las consecuencias. Pero se vengan. Son declarados enemigos de la Nación Chancleta. Los llevo en el corazón. Tenemos que mejorar como fuertes. ¿Saben qué? La guerra está declarada. Vamos a meter más. ¡Pum! El hijo de donde ya fue, había hablado. Se acabó. El hijo de donde ya fue, había hablado. 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 CC por Antarctica Films Argentina